Bien, volvemos a la historia, la historia del día, lo que pasó en Banfi, en el Lomas de Zamora. Una mujer volvía con su auto, como todos los días, y de repente un delincuente al voleo le pega, la maltrata, la patea, innecesariamente un odio terrible, odio y violencia para sacarle las llaves del auto. No, no la noqueó de casualidad, aparte golpes en la cabeza, patadas, sale su pareja, estaba con su hija. Las imágenes que estamos viendo, vamos a ver ahora, es en el manual, vos me preguntás, che, ¿qué pudo haber hecho mal? Nada, estaciona rápido en la vereda, se baja, a pesar de que es un lugar incómodo para estacionar, lo hace muy práctico, se ve que ya lo tiene aceitado el mecanismo de estacionar ahí, de hecho al ladrón le va a costar mucho escaparse, va a terminar rompiendo el vehículo, baja la mujer o baja la hija, la hija no se la ve por ahora, 8 y cuarto de la noche, retornar después de todo un día, ir a buscar a los chicos a la escuela, volver a ir a las compras, trabajar, y cuando vuelve y va a entrar a la casa, este delincuente venía al voleo, esto está claro que venía al voleo, no es que la estaba esperando la mujer, justo estaba buscando, eso es al voleo, buscar una oportunidad, y ahí le saca la llave y empieza a pegar, ella... A mi me sorprende, no, me sorprende que ella intente pegarle a una piña al delincuente, eso me sorprende, pero es un síntoma, una reacción espontánea a la mujer, y después es brutal. La nena que aparece, la hija... Gritando, el papá, gritándole, desesperación. Ahora sale el marido a golpear el auto, la impotencia, la furia, la bronca de los inocentes. Mirá. De un laburante, seguramente. Peligro de que este hombre esté armado, ¿no? Está Mercedes Mora ahí en el lugar, Mercedes, adelante. ¿Qué tal, Fabián? Carlos, ¿cómo están? Exactamente, estamos en French, al 1200, donde esta mujer dejó estacionado, como todas las noches, el auto en su vereda, y te voy a decir que en realidad es una costumbre de todos los vecinos, porque son veredas amplias, y que cada uno de ellos tiene garage, pero fíjate, están vacíos. ¿Por qué? Porque este estilo de robos, en realidad, se dan frecuentemente. Por eso vamos a después recorrer un poquito el barrio, las casas están en ventas, lamentablemente es un barrio muy lindo, de casas bajas, donde los vecinos hace muchísimos años ya están instalados, esas típicas familias de toda la vida, pero que de a poco empiezan también a migrar, porque se encuentran con situaciones de delincuencia todos los días. Esta mujer que estaba estacionando su vehículo acá, como lo hace a diario, y que es verdad, tiene tal vez alguna dificultad para salir, porque fíjate que no es la zona más cómoda, y tarda algunos minutos, pero que tampoco justifican este hecho de este delincuente, que aprovecha esa demora para correr inmediatamente desde la vereda contraria y golpearla. Porque no pone ningún tipo de resistencia, eso hay que marcarlo. Ningún tipo de resistencia entrega la cartera a la llave para que el delincuente se vaya, y obviamente, como es un lugar que, fíjate, mirá, nos vamos a parar de acá, para que puedan ver hacia dónde sale finalmente el vehículo, que es bajando la vereda por la esquina, hay un árbol, fíjate que él termina también chocando contra parte de la pared, porque quiere salir, no es una maniobra bastante fácil, entonces después, en el segundo intento, termina bajando y llevándose el auto. No, después de haber golpeado salvajemente a esta mujer, de haber también amenazado a la nena, y obviamente este hombre que sale y que intenta romper o golpear el vidrio de quien manejaba para ver si podía resolver la situación, pero la verdad es que también es ponerse en una situación tan violenta sin saber cuál puede ser el resultado. Nosotros en algunos minutos vamos a tratar de hablar con la familia, porque obviamente hay una nena que quedó en estado de shock. Claro, por supuesto. Bien, bueno, cuando vos lo dispongas volvemos, gracias Mercedes. Hasta luego. Y nos vamos a hablar con Guillermo Tarellis, ingeniero zootecnista, si debo decir. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. La pregunta es fácil, sencilla. ¿Sigue habiendo mosquitos? Sí, tal cual, tal cual. Esto es biología, no son ciencias exactas. A ver, hay un tema que no es menor, la temperatura obviamente influye, los insectos ninguno regula la temperatura, entonces trabaja la temperatura ambiente. En la medida que la temperatura baja por los 15 grados, debajo de los 15 grados, empieza a atenuarse el metabolismo y con ello la reproducción. Lo que se necesita son al menos 7 a 10 días de temperaturas por debajo de los 15 grados, pero hay que considerar que en el caso del mosquito que más está apareciendo, que es el Euclerotatus, o mosquito charquero, es el que ocupa un poco más de territorio de la Argentina, inclusive hasta Patagonia, y tolera temperaturas más bajas. ¿Cuál es el punto? Independientemente de la temperatura que haya, lo que no tendría que seguir habiendo es lluvia, porque lo que más necesitan y explotan muy bien es el agua. Y en este caso, el agua de desborde, de inundación, de aquellos sitios de anegamiento donde puede haber huevos, que inclusive vienen o de esta temporada o de temporadas anteriores, y en la medida que se rehidratan de alguna manera, o hay un medio acuático, las larvas proliferan y a partir de ahí los mosquitos. Claro, uno imagina que, perdóname, por sentido común estamos acostumbrados a que, claro, un poco más de fresco, mayo, ya no hay mosquitos. Igual habían advertido desde Conicet y otros organismos que iba a ser un invierno donde iban a persistir, en relación con esto que decís, que son mosquitos de inundación, o así por lo menos los conocemos, iban a persistir estos malignos, yo no los aguanto más, te digo la verdad. Sí, sí, es un tema. A ver, lo que hay que tener en cuenta es lo que siempre decimos. Los mosquitos ponen huevos en el ambiente, depende cuál sea el mosquito, el Aedes aegypti, que es el del dengue, ha desarrollado una habilidad extrema para explotar pequeños recipientes o receptáculos de agua. Por eso hablamos de los floreros, de los pequeños, de las tapitas. Exacto. Estos otros mosquitos, estos otros mosquitos, con el agua de lluvia, les alcanza. Si el año que viene, que es lo que se vaticina, es un año seco, seguramente a estos no los veamos con tanta frecuencia. Eso no significa que en la temporada siguiente, si vuelve a llover, dado que los huevos en el ambiente pueden resistir hasta un año, a veces un poco más... Eso es un dato central. A ver si lo podés explayar un poquito. Los huevos que ponen los mosquitos, en su mayoría, pueden tolerar condiciones de falta de agua. E inclusive toleran el invierno. Por eso te digo, vos pensá que en el transcurso del invierno, más allá de que los inviernos son menos rigurosos, hay más de una helada. Bueno, eso no alcanza para que los huevos en el ambiente sean controlados. De hecho, cuando vuelve la primavera, si es un año húmedo y hay lluvias, bueno, esos huevos van a desarrollar larvas, y de las larvas las pupas y los adultos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el gran punto con este año? Es tanta la cantidad de mosquitos que el pool de huevos que va a quedar en el ambiente, esperando una temporada ideal, digamos, va a ser mucho más alto también. Claro. Un detalle, me parece que suma contarlo y recordarlo, que es que lo que los expertos nos explican, es que para tratar de contrarrestar este efecto que contás, que los huevos pueden persistir en el invierno, hay que tirar agua hirviendo, por ejemplo, en las rejillas, o en las zonas de casa, donde, no sé si alcanza, pero bueno, a lo mejor en algo suma, no sé, o cepillarlas. Es una herramienta más en el caso de la E. de Sajiti, específicamente. Ok. Y obviamente es el mosquito más complejo porque es el que transmite... El domiciliario, donde podemos hacer algo, porque lo demás, bueno. Sí, exactamente. En los mosquitos domiciliarios hay que mantener la visualización de los recipientes pequeños, lo que tiene que ver con el sifón de drenaje de las rejillas de patio, digo, bueno, cepillarlos cada tanto y se puede tirar agua hirviendo, sí, pero la mejor medida, inclusive, es cepillar, porque ahí estás con una acción mecánica para poder romper los huevitos. Ok. Entonces, bueno, de alguna manera estás evitando que no queden tantos. Pero sí, en la medida que sean las otras especies, obviamente vamos a estar más complicados. ¿Vos recomendarías, porque uno habla de gente, voy a la plaza, hay mosquitos, pero lo que también uno encuentra es muchos mosquitos en los edificios, en los paliers, en los estacionamientos, en los ascensores, ¿vos recomendarías a los consorcios que hagan una fumigación especial? Todo lo que tiene que ver con la aplicación de producto químico, así sea hasta un aerosol de uso doméstico, o la contratación de una empresa especializada, que las hay y que trabajan muy bien, siempre suma, porque en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Cuando baja algún día la temperatura, los mosquitos los vamos a seguir viendo y los vamos a ver en mucha mayor densidad dentro de las estructuras, ¿por qué? Porque son insectos, no son tontos, pero buscan temperatura un poco más elevada. Entonces es donde se conglomeran en los paliers, en los baños de algunos edificios. Si dejas, me pasó ayer, me comentaba una persona, fui al hotel, había dejado la ventana abierta, llegué a la habitación y era un mar de mosquitos. Bueno, eso es porque van buscando las corrientes de temperatura un poquito más alta y se van resguardando adentro. Pero si se hace una aplicación de producto, sin ninguna duda, lo que vas a hacer es bajar la carga en ese ámbito en particular. Entonces la síntesis sería, ¿necesitamos cuántos días de frío por debajo de los 15? En realidad, al menos 7 a 10, debajo de los 15 e idealmente debajo de los 10, pero lo cierto es que depende, obviamente, en qué provincia de la Argentina esté, porque en el NEA y en el NOA el problema de mosquitos va a seguir habiendo casi a lo largo de todo el año. Y de Buenos Aires, del centro para abajo, obviamente, las heladas empiezan a ser un punto de inflexión, pero necesitas una consecutividad de 7 a 10 días por debajo de los 15 grados, idealmente de los 10. Pero, insisto, esto es biología, no significa que los mosquitos no se vayan adaptando tampoco. O sea, más de una semana de menos 10 grados, capital, y no lluvia. Fundamentalmente, lo que acabas de decir, y muy bien, fundamentalmente no lluvia. Porque la temperatura los va a regular. En el aluvión previo de hace un mes, la ciudad, los guardaparques, quienes fueran, fumigaban. O sea, había un líder político que decía, uno siempre va detrás de los problemas. Pero activaban, ahora parece como que se libera el terreno y vuelven, como que desaparece el control de esto, de parte del Estado, del municipio. Y lo que pasa que sí, es difícil, el tema es la superficie que tienen que cubrir las distintas brigadas sanitarias y cuánto lo pueden repetir en una frecuencia de tiempo determinada. Pero en general pasa eso. Y en cierta medida también se especula un poco con que el frío va a bajar la carga, pero ya ven que en realidad los mosquitos nos demuestran que hace falta mucho más frío durante mucho más tiempo para que dejen de estar presentes. Bien, Guillermo, la verdad que muchas gracias, porque además fuiste clarísimo y nos entregaste la síntesis. Repito, 10 días con temperatura menos 10 y 10 días sin lluvia. Mimi Androli es la responsable de que esto pase. Gracias. Gracias. ¿Cual? Gracias. ¿Cuál? Gracias.